No, no, no voy a mentirte No, no soy lo que tú dijiste Voy, voy, voy a ponerme firme Voy a bloquearte de todos lados y no voy a seguirte Tirado con el celular en el sillón Pensando en todo el tiempo que perdí con vos Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó Pero qué bueno que todo eso se terminó Tirado con el celular en el sillón Pensando en todo el tiempo que perdí con vos Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó Pero qué bueno que todo eso se terminó No quiero almacenar a la luz de las velas Ni volverte a pensar por mucho que me duela Luz, amor, el ilusión como Coachella Pero se cancela, balas como cruelas Ahora dice que quiere que te llenes de Nutella Pero es otra mujer la que por la noche me consuela Lo que caminé contigo solo hizo gastar mi suela Y me dio la experiencia pa' que otra vez no suceda Tú me sueles y no me quieres Solo quieres controlarme Porque no quisieras verme con otras mujeres Pero ¿por qué me detienes? Si nunca es valioso lo que por la fuerza se retiene Bien seguro de la gente que me quiere Y toma la energía en mi radar No interfieres, mere Si puede, me hiere Se aprovecha porque sabe que me tiene Si puede, me hiere Se aprovecha porque sabe, 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 sabe Tirado con el celular en el sillón Pensando en todo el tiempo que perdí con vos Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó Pero qué bueno que todo eso se terminó Tirado con el celular en el sillón Pensando en todo el tiempo que perdí con vos Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó Pero qué bueno que todo eso se terminó Mi pasado lo pisé Flow pesado me pasé Pasé en rojo y no frené Porque me llama Si ya sabes cómo es Padece un CD rayado y con mi movie Damos un play Ando con mi guan y con Cody No mando un whatsapp que no lo vi No me venga a molestar, se me me da igual No fue mi culpa, todo te lo di cuando te vi mal Llorí Con loco me volví Después me desenvolví Y aunque duela yo aprendí Que tú no eras para mí Si puede, me hiere Se aprovecha porque sabe que me tiene Si puede, me hiere Se aprovecha porque sabe, 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 sabe Tirado con el celular en el sillón Pensando en todo el tiempo que perdí con vos Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó Pero qué bueno que todo eso se terminó Tirado con el celular en el sillón Pensando en todo el tiempo que perdí con vos Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó Pero qué bueno que todo eso se terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!